Saludos y bienvenidos, familia, a toda esa fanaticada del baloncesto en Puerto Rico, en especial de las categorías menores y nivel profesional también. Bienvenidos a este, mi segundo episodio de LOTBPR Season 1. Este invitado que me acompaña ahora, en este segundo episodio, es bien importante para mí, porque yo viví esto, yo lo viví con carne y hueso y lo vi siempre en las canchas y en la línea, pero yo creo que más para todos los jugadores que esta persona preparó y puso su empeño, su tiempo, horas de cancha, horas de práctica, bueno, un sinnúmero de cualidades que lo describen. Antes de presentar a mi segundo invitado, quiero darle las gracias a toda la familia de Red Star Electric, Xavier Cabrera y su equipo de trabajo. Si usted necesita cualquier trabajo de electricidad, construcción, etc., tiene que comunicarse con Xavier Cabrera y su equipo de trabajo, la gente de Red Star Electric, por aquí abajo está el número de teléfono, para que se comuniquen con ellos. Bueno, sin más preámbulos, hoy me complace presentar a uno de los pilares que no tiene nada que envidiarle a ningún técnico ni dirigente en Puerto Rico. Me complace presentarle, sin más preámbulos, en este, yo creo que este es su castillo. Este fue su castillo por muchos años, este fue su complejo deportivo por muchos años. Luis Ruiz, que lo conoce todo el mundo como el gran Huichi. Huichi, bienvenidos al programa, bienvenidos a LOTPR, a la familia Sport Talk PR. Bienvenido, Huichi, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme, saludos a las fanaticadas de las categorías menores y del baloncesto. Huichi, para las personas que no te conocen, yo sé que somos más los que te conocemos que los que no, pero para esa nueva ola de jugadores que viene subiendo, coaches nuevos que vienen subiendo, ¿quién es Huichi y qué brinda Huichi a los jugadores de categorías menores? Pues Huichi, te digo que fue un chamaco que pues empezó bien temprano en el baloncesto a jugar, categorías menores, gracias a Dios, en la WNCA, con mi Romero, que fue mi mentor. Y poco a poco me fui enamorando del baloncesto perdidamente y me he dedicado siempre, gracias a Dios, a hablar con los jóvenes. He tenido muchos logros, pero te soy sincero, yo nunca tuve en mi mente el ganar, el ser reconocido, eso no fue nunca mi norte, mi norte fue, 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 mi Romero, ese fue mi ejemplo, que hizo un sacerdocio del baloncesto, se dedicó al baloncesto toda la vida y ese fue el ejemplo que yo tuve y siempre lo que se ofrece es hacer eso, ser un líder, hacer el árbol social, ayudar a los jóvenes, lo que pasa es que si tú haces las cosas bien y tienes disciplina, el éxito va a llegar, tú sabes, va de la mano, pero nunca fue el norte, de verdad, no, no, a mí me reconocen mucho por campeonato y por logros, pero de verdad no, 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 no es lo que de verdad yo me siento orgulloso que he hecho en mi vida. Claro. Me siento orgulloso por las vidas que he tocado, por la labor social que hago y que sigo haciendo, que he sido ejemplo para otros coaches, mis dos hijos, mis tres hijos, porque ya sé, Rodríguez es mi hijo mayor, y así en esto también, y el yo ver que esa semilla está ahí, que esos chamacos se preocupan más por ayudar, si alguien no tiene tenis, si alguien no come o algo, si es a caballo o no sea a caballo, que por el mismo, por ganar, eso para mí, de verdad. Eso es bien importante eso que te acabas de decir. Eso, cuando yo logro ver eso en ellos, el trabajo se hizo, de verdad. La gente, por ahí te repito, piensa que yo vivo orgulloso de los campeonatos, y eso está chévere, y fine, llegó a mi vida y se acoge, pero ese no es mi verdadero campeonato, no es ese. Era mi esposa, mis hijos, todos conmigo, bregando y ayudando a los jóvenes. Eso no va a dudas, de verdad. Wichi, ¿cuándo llega el amor por el deporte? ¿A tu vida? ¿A qué edad? ¿Qué edad tú tenías? ¿Cuándo llegó el baloncesto por primera vez? Ocho años. Ocho años. Ocho años, y fue algo bien espontáneo, bien... Era la final de Quebradilla contra los Cardenales de Río Piedra. ¿En qué año? En 76. En el año 76. Yo no estaba ni en los pensamientos de mi mamá y mi papá. En 1976, la final, Cardenales de Río Piedra versus Piratas de Quebradilla. Mi papá estaba viendo el juego por televisión y yo pasaba. Y de papi, ¿qué tú también? Ah, baloncesto. Me senté ahí y vi a Héctor Blondel. Héctor Blondel. El mago Blondel. Fernando, que me acuerdo que esa final la acabó un canastazo ahí contra Rimon D'Almao, donde está Luis Rivera. Leyendas. Y ahí quedé... Entusiasmado. De ahí para abajo, mi vida ha sido baloncesto. ¿Fuiste jugador? Sí, jugué. Jugué en la WCA y mucho tiempo, sí, jugué. ¿Hasta qué edad jugaste? Más o menos hasta que entré 17 y 19 en la universidad. Me lesioné un tobillo y ahí me desencantó un poco. Porque uno se dedicaba y veía que estaba lesionado y pienso que a los monos se dedicaban, estaban. Me desencanté un poco del deporte, como uno o dos años. Y ahí pues mi cuñadito volvió a jugar, empezó a jugar y me dio que fuera a los juegos. Y ahí volví otra vez a enamorarme. Y ahí estaba en Frescomal. Mi cuñadita estaba en Frescomal. Y ahí empecé a volver a cochar en Frescomal. Porque la primera vez que yo coché fue a los 11 años. Claro. En la Wai. Mi rodada me puso a cochar a un equipo de 10 años, tenía 11. Fue la primera vez que yo coché, 81, más o menos, 80, 81. Fue la primera vez que yo empecé a cochar los equipos. Ok, Wichi. Wichi, tú jugaste, te lesionaste, viste en la vida de muchas maneras. ¿Cuándo dices me quiero convertir en un técnico, en un dirigente de baloncesto? ¿Qué hay? De verdad, de verdad, a mi recuerdo llega esa etapa en que yo estaba desencantado del deporte. Y estaba pues adolescente. Y mi cuñadita empieza a jugar baloncesto otra vez y me lleva a verlo. Y yo voy de fanático a verlo. Y el dirigente no llega. Entonces, no, eso de colores, Frescomal. El dirigente no llega. ¿Qué edad tenías para eso? Perdona que te interrumpa. 18, 19 años. ¿Eras joven? Sí, era un chamaco. Un chamaco, todavía jugaba, jugaba juvenil todavía. Y no llega el coach, el apoderado era mi suegro. Entonces, va a tiempo de que es mi novia, que es mi esposa actual, todavía. Y pues me convencen de que iría al equipo. Y yo no quería porque, honestamente, estaba rebelde por la lesión y eso. Claro. Pues me pongo a dirigir el juego. Estaba resentido. Y estaba inmaduro uno. Y me pongo a dirigir el juego. Sacaba, ganamos. Después voy otra vez, otro día. Y falta el dirigente otra vez. Wich iba de nuevo a la línea. Bueno, y me convence. Entonces, ahí, pues, los nenes me querían a mí, votaron al coach. Y ahí, pues, empecé a desarrollarme. El director técnico de Frey Comercio Espera, Tomás Rivera, una eminencia en el Banocesto. Claro. Vio algo en mí. Y me asignó equipo y eso, que ayudara y eso. Uno no está en ese momento. Claro. Uno que está por, ¿sabes? Por ayudar y, ¿verdad? Pero ellos vieron cosas en mí que a lo mejor yo no veía. Y de ahí, pues, seguí trabajando. Caí con, ayudando a Fernando Bas, que es una eminencia en el deporte en Puerto Rico. Ese es mi papá, el baloncesto. Me puso mucha presión. Me enseñó a dirigir bajo presión. Te preparó. A tomar decisiones bajo presión. Y de ahí, pues, seguí con él y la vida, pues, me dio otras cosas. Tuve que ir ya en el 93 formar los pitires por cosas de clubes y... Ok, pues, espérate, no te me adelantes. Cuando, o sea, te conviertes en un técnico por el simple hecho de que en dos juegos en Frey Comer tú fuiste porque era un equipo que formaba parte de gente de tu familia. El coach no se presentó ese día. Wichi, dirígeme. Dirigiste ese día. Próximo juego, pasa lo mismo. No llegó el dirigente. Vuelve Wichi de la línea. Dirigió. Y ahí fue que comenzaste a coger como forma de un dirigente como tal. Ok. Ahí en el 93, dijiste. No. En el 93 fue me pitire. Ok. Pero yo creo que la prueba mía de fuego fue 8 o 9. 8 o 9. Tenía ya ahí 21 años. Ahí vino un huracán que era, no sé si era, fue Hugo, George, no sé. George o Hugo, uno de los dos. Yo sé que ese huracán rompió Frey Comer, un árbol grande que tenía, lo rompió. Y dejé de ir al club como uno o dos meses y para ese tiempo se jugaba el torneo Pacheco. Pacheco. Eso yo no voy a saber ni de lo que tú me estás hablando. Pacheco era una figura infantil. Claro. Que era como Remy, pero se llamaba Pacheco, era un español. Ok. Que a las 3 de la tarde, con el canal 4, era Pacheco. Pacheco. Y él usó un torneo, un torneo infantil de colegio y de clubes. Ok. Y yo llego, vuelvo otra vez a visitar a Frey Comar porque no había nada y estaba corriendo el torneo Pacheco y Fernando Vaz era el dirigente de ese equipo. Y yo recuerdo que ese equipo, si ganaba, pasaba a la final, si perdía, se eliminaba. No me vengas a decir de nuevo que te pusieron de nuevo en la línea. Así fue. Llego ese día, para que tú veas cómo es la perra que tapa el perro. Llego ahí y Fernando Vaz, mi papá. Saluda a Fernando. Saluda a Fernando. Él tiene una virtud que llega a darle siempre a todos lados. Es una virtud que tiene. Pues llegó, no llegó ese día. No llegó a abrir y la final era contra Miguel Mercado. Contra Miguelito Mercado que en paz descanse. BMA, Guayito era el Pongal. BMA, guau. Guayito era el Pongal. Yo ahora estaba chamaco. A Guayito le llevo como 10 años. Él puede tener 9 años, tenía 19, algo así. Ok. Y Tomás Rivera, sabio. Eso lo vengo yo a ver ahora. En ese momento, Tomás Rivera, el director atlético de Frey Comar. El director técnico, el juego está allá, iba a comenzarlo. Grababan, grababan por televisión. Y Miguel Mercado parecía un bulldog allá. Tomás Rivera se me acerca y me dice, uy, qué bueno que tú estás aquí. Y yo, sí, sí, sí. Yo jugaba, jugaba todavía. Y me dice, necesito un gran favor tuyo. Padre, lo que usted desee, dígame. Quiero para ayudar. Necesito que dirija ese juego. ¡Y a rayos! Yo miré así para allá y vi a Miguel Mercado allá. Definitivamente fue tu prueba de fuego. Lo vi ahí como un león. Y yo dije, uy, que yo diría ese juego. Y yo, sí, ese equipo si gana, pasa a la final. Si pide, se elimina. Y yo, ajá. Y yo no conocía el grupo. Ahí estaba jugando el que hoy en día es con un hijo, que es Yace Rodríguez, que estaba en ese equipo. Y uno de los mejores poincarés que yo he vivido en mi vida se llama Guillermo Casado. Guillermo. Fue contemporáneo con Carlos Arroyo. Y era lo único que yo conocí. Ese día conocí a Guillermo Casado. Allá se lleva yo lo conocía. Me toca jugar. Me toca dirigir. Y empiezo a dirigir. Yo, yo lo, a mí me esforcé en eso ahora y no lo cojo. Ese escenario, no, no, no me meto ni para. Pero un nuevo ignorante y, pues. Vamos a hacerlo. Vamos a meter mano. A la mitad, cuando está empezando a la mitad, llega Fernando Gua. En el hard time. Más o menos, segundo cuarles. Dígame Fernando va. Así, así como era así. Se sienta. Y cuando se sienta, que yo lo miro, que le voy a decir algo. Le voy a decir, mira, yo. Me gritó. La marcha llena. Me dijo, no me digas. Nada. Y me mira así y me dice, si te metiste, gana el juego. Y ya. ¿Cuánto estaba el partido en ese cuarles, más o menos? Cerrao. Cerrao. Y yo, ya, cerrao. Guayito jugaba al otro lado. Yo sigo dirigiendo. Claro. Y gané luego. Uy. Le gané a Miguel Mercado. O sea, que ya a tus 19 años, tú te ganaste a un dirigente que había sido, bueno, que hoy en día, campeón múltiple. Ya era. Ya era Miguel Mercado. Miguelito Mercado ya era Miguel Mercado. En ese momento. Ya era Miguel Mercado. O sea, tú te ganaste a un dirigente caballo a tus 19 años. Sin practicar el equipo. Sin conocer el equipo. Sin tener cohesión. Suerte. Claro. Suerte. Y me estoy yendo. Me voy. Claro. Evita el manga, Fernando. Para dar a la eminencia ayer. Claro. Me dice, ¿para dónde tú vas? Es acá. Y me, explícame por qué tú estás aquí. Y le expliqué. Mira, fue que Tommy me dio que le hiciera el favor. Y él sabía. Él dice, Tommy, ¿puede dirigirle? Claro. Claro. Y miró a Tommy como cómplice y decía, sí, él hiciste el favor. Está bien. Eso yo recuerdo con una. Y él me dijo, ¿qué tú estás haciendo de Aureonado? Si el huracán rompió todo. ¿Qué era ese mes estrente? Porque seguíamos para la final. Y grababa, jugó estrellas y todo eso. So, a toda esta, se acaba el partido. Pasa lo que pasa. Él te hace el acercamiento. Él va a seguir siendo el dirigente. Es él. Tú no eres el dirigente. Tú fuiste un sustituto en lo que él llegaba. Fernando Vá en ese momento era Freikoman. Era Freikoman. Él era Freikoman. A él no lo sacaba nadie. Él era... So, ahí es que él te dice, mira, pues entonces para continuar la serie, quieres ser mi asistente. Y ahí es que tú procedes y dices, mira, no hay problema. Me voy con él. Ahí me voy con él. Aprender. Aprender. So, que esa fue tu escuelita. Aprender. Fernando Vá fue tu escuelita. Millín Romero fue mi escuela en cuanto a sentido de ejemplo, sacrificio, hacer un sacerdocio para los sectos, sacrificar. Millín nunca se casó. Millín nunca se casó. Millín vivió ahí en el gym de la WNCA. Y fue el ejemplo a seguir en eso. Fernando Vá fue en lo técnico. En las cosas. Ya más en el deporte como tal. El llevar el juego. Hay veces que yo estaba escribiendo algo y Fernando me decía, ¿qué él va a hacer ahora? Y yo, esto. No, va a ser esto. O ya cuando un poco más tarde se metió a asistirme a mí en los equipos, yo comenzando. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, iba a pedir un time-out y él me decía, ¿qué tú vas a hacer? Y yo me dice, no, no, no. En dos jugadas más, pídele time-out. En pleno juego. En dos jugadas más, él pídele time-out. Y yo por entre mí, pero ¿cómo él puede leer eso? Y pasaba. Una, dos jugadas más, time-out. Y yo, pero ¿cómo él puede leer eso? ¿Cómo él puede leer eso? ¿Cómo él puede leer las intangibles del juego? Y de eso yo aprendí. O sea, si tú me preguntas a mí cuál es mi característica como dirigente, es eso, ¿entiendes? Que puede ser alguien que sepa más que yo, puede que tenga más jugadas que yo, puede que... Pero los chavacos míos, número uno, van a estar preparados para lo que tú les juegues. Y número dos, hay intangibles del juego. Claro. Que tú tienes que leerla. Cada partido, cada juego, yo siempre he sido fiel creyente que cada juego te pide cosas diferentes. Todos los juegos van a ser diferentes. No hay un juego para otro. Van a haber jugadores calientes en un partido, jugadores calientes en otros partidos, pero cada juego te pide cosas diferentes. Y tú tienes que estar pendiente a todo. Por ejemplo, por ejemplo, tú estás en el juego y tú miras ando el juego, te das cuenta que el armador discutió con un compañero o con el coach. Eso tú tienes que estar... La gente quiere pancia. Claro. Pues ya una cosa es que tienes que capitalizar. Claro, claro. ¿Entiendes? Esa cosa no te la da la práctica. No. Esas cosas son intangibles del juego que tienes que capitalizarlas. Y Fernando Baja en eso... Fue tu mentor. Ese es... Fíjate. No hay uno parejo con él. Esto es una ventaja. Wichi, este podcast yo lo quise hacer contigo porque tú fuiste parte de, como yo le digo, la era dorada de Bucapla. Tú tuviste todos los caballos que han pasado por este club. Antes de entrar a Bucapla, yo te voy a tener en otros episodios. Este va a ser el primero de muchos, porque son muchos los jugadores. Hay mucha tela para cortar, como tú dices. ¿En qué año es que tú llegas a los pitirres? Saliste de... Dirigiste esa final. Sucedió lo que sucedió. Pasas a... Fray Comal, ¿verdad? Tuviste en Fray Comal esos años. Te fuiste preparando. ¿Cómo llegas a los pitirres de la Interamericana? No, a los pitirres de la Interamericana. No, los pitirres de la Interamericana son ahora. Ok. En ese momento era pitirres de Río Piedra. Pitirres de Río Piedra. Praticábamos en Seguro Múltiplo. La cooperativa de Seguro Múltiplo. Ok. Pues ahí... Tú sabes, hay gente que está en el deporte, mientras sus hijos están en el deporte. Ok. Hay otros que están en el deporte siempre. Claro. Y tú sabes cómo son los clubes. Tú estuviste en clubes y... Como te repito, hay personas que hacen una buena labor mientras están sus hijos. Claro. Otros no. Cuando los hijos salen, quizás se acaba la labor. Y entran ahí con la mejor intención del mundo, pero no tienen los conocimientos. Y hay veces que tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero lo que haces es perjudicarte. Claro. Y hubo ciertas discrepancias. Que no... Como hacen todos los clubes. Y me tocó hacer un programa de la nada. El que estaba en ese momento de vicepresidente de Seguro Múltiplo de Mercado, el señor Johnny Vázquez. Que Dios lo vendía donde quiera que esté. El hijo estaba en ese grupito que estaba trabajando. Y él estaba acabando de parcer de una operación de cáncer de colon. Él se operó junto con Raymond Dalmau. La misma vez. Y pues estaba libre de Seguro Múltiplo. Estaba libre porque estaba en eso. Y se dedicó más a estar con su hijo. Y en eso pues pasó la discrepancia que hubo. Y me dijo, mira, pues vamos a hacer un grupito. Y nosotros practicamos el Seguro Múltiplo. Y si estamos en práctica, para el que llegara es que llegara. Claro. Y mucha gente pues llegaron. Unos que estaban conmigo en el club. Otros que se enteraron. Llegaron. Entonces, desde sus principios, Pitire fue bien sólido. O sea, que el primer equipo. En esos grupos jugó, para decirte, Luis Camacho, el asistente Bayamón. Claro. Luis Propagán. Cristófer Hidalgo. Yacen Rodríguez. Ulises Sánchez, que estaba en 6-9 para ese tiempo. Puruco llegó a jugar un año. Carlos Arroyo jugó un año. Guau, estás hablando más de personas ya establecidas a nivel profesional. Ahí pasó Ansel Guzmán, jugó a los Pitires de ese grupo. Estás hablando de la crema. Crema, crema, crema. Y fui más exitoso. El último juego mío. ¿Qué año fue eso que tú comenzaste con los Pitires? 9-3. Llegas allí en el 9-3. Y ganando desde que empezamos. Desde que arrancaste tuviste éxito. Cristófero. Iván Orutuniel, hermano de Orlando Orutuniel. Iván Orutuniel. Oscar Orutuniel. Estaban en esos grupos de diferentes edades. Bueno, en ese equipo jugó. Hicimos un equipo de primera categoría. Uno que fue compañero mío aquí toda la vida, Brian Santos, mi hermano. Hasta Brian. Brian Santos fue mi coach. Brian Santos fue mi coach. En el año que le gané a Jadel en uno de los torneos que hacen aquí de colores. Brian Santos tenía mi equipo. Le gané a Jadel. Le gané a Jadel. Lo marcó. Pero en mi equipo yo tenía otra buco. Estaba Gary. Jonathan Román. Estaba Gary, Jonathan Román, Rolando Almesto. Yo tenía caballitos en mi equipo. Me cargaban, me cargaban. Rolando Almesto era un killer. Sí, sí. Killer, killer. Alejandro Contreras. Ese torneito yo te lo gané a ti. Pero, ok, sales de los pitirres, ¿cómo tú llegas aquí a Bucapla? ¿En qué año y cómo tú llegas aquí? Pues mira, a Bucapla yo llego ya en el 97. Me nací de mi hijo. Mi primer hijo, Julio. Julio. Saludos a Julio. Nació ahí. Él dice que no se parece a mí, pero es igual que yo. Sancho, se parece que tú. Él dice que tranquilo, la línea, pero es más furioso. Está dirigiendo, ¿verdad? Sí, es más, más, está hecho más. Él dice que no, que no es tranquilo, pero hay que grabarlo. Producción, pásame agua ahí a Wichi, por favor. Hay que grabarlo. Sácame, Davey, saca el de esto de ahí, oíste, Davey. La, la, no. Nace Julio. Entonces, ya nace Julio. Gracias. En el 2000, en el 99, nace mi otro hijo. Pásame esa, pásame esa, Wichi. Vamos a, Davey. Y ya yo estoy, porque Pitirre, como yo estaba con otros más, Fernando Vallado, que se había quitado un tiempito, qué sé yo qué. Yo lo que hacía allá era las categorías grandes. Ya. Que es por lo que casi siempre yo me conozco. Pero yo me di cuenta que ya mi hijo, ya le gustaba la bolita. Y yo, yo tengo un negocio uniforme de deportivo. Y ese día, Brian Santos, está allí. ¿90 y qué? 2000. 2000. 2000. Año 2000. Brian está allí en el negocio. No está hablando conmigo. Alguien más, que no sé, no recuerdo quién, está hablando conmigo. Y yo le comento que yo estoy pensando ir para clubes, para que los negros se desarrollen en un club. Ok. Que no me hagan dos tiempos. Sí. Para que mis hijos, hey, Julio se desarrollen. Yo tenía tres años y estaba en una clínica en Torrimal. Ok. En una clíniquita. Pero yo dije, mira, de ahí me estoy pensando para qué club irme, para los negros y qué sé yo qué. Brian lo escucha. No me dice nada. Lo escuché y no me dijo nada. Por la tarde, aquí en Bucapa, estaba el presidente de la Ernesto Smith. Que Dios lo tenga, me quiera que te saludo. Y Ernesto es de los que es Johnny Vázquez, después Ernesto y más adelante Carlos Montalvo. ¿Sabes? Son personas especiales. Son personas que tú conoces pocas personas como esa en tu vida. Y Ernesto Smith me llama. Dice, mira, dice Ernesto Smith, el presidente de Bucapa, Blancanteo. Yo no sabía de qué me hablaba. Yo, ajá, encantado, te lo puedo ayudar. Dice, no, mira, es que Brian Santos me dijo que tú estás buscando club para dirigir, para irte. Y yo. Sí, que tú nunca le dijiste a Brian, Brian, consígueme un club. Yo no estaba hablando con Brian, yo estaba hablando con otra persona y Brian lo escuchó. Él lo escuchó para saber. Y Brian le dice, mira, Bucchi está buscando. Se me llama. Y yo no quise desmentirlo. Claro. Dice, ah, sí, 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 yo le con Brian. Dice, que vengo aquí y Ernesto me hable, qué sé yo qué. Estaba Daniel Ortiz, era el director técnico de aquí. Y hablamos y lo que quiero para mis hijos es Desarroín. Yo no pedí equipo ni nada. Para mis hijos y qué sé yo qué. Y ahí yo llego aquí y Landy Pantoja. Pantoja. Estaba aquí, pero estaba yéndose. Ok. Estaba empezando ya a formar los Adianés. Landy Pantoja, dirigente de Adianés, toda su vida. Saludos a Landy Pantoja. Saludos a siempre hemos sido rivales, pero. Siempre la línea nos respetamos y es un tremendo ser humano y tremendo entrenador. O sea, cuando tú llegas, él está saliendo. Cuando él llega, cuando yo llego, Landy me llama y dice, mira, aquí. Uy, si es que tú, que el caso de veras tú quieres, me dice Landy. Yo, nada. No soy para mis nenas. Porque, ay, así hay. Que en el 2000, Julio tenía cuántos años? Tres años. Tres años. Liga Pampers. Y este fan decía que no quería jugar. Ok. El fan decía que no iba a jugar nunca. Ok. Y ahí. Dani me dice, mira, aquí está Landy en Las Grandes, pero se tiene que ir, porque está formando grupitos de esos de Adianés. Ok, claro. Quería meterle y dedicarle a ellos allí. Landy tuvo un montón de tiempo en los dirigidos clubes. Ahora es ingeniero, pero tuvo un tiempo que le dedicó más que a Adianés. Al colegio. Y ahí Dani me dice, mira, tú puedes correr en Las Grandes aquí. Y yo, bueno, ayudo. Y me dio, mira, tú eres el director de Las Grandes, de 14 creo que era, para arriba. Y ahí, pues, empezamos. ¿Te sentías preparado, Wichi, en ese momento? El equipo que te dieron, tú luego lo tenías, tú te sentías preparado. Sí, porque yo, como te dije, nunca fue a mí no te ganaban ni nada, era hacer labor social. Y yo sabía que lo había hecho ya por siete años en Pitirre, yo no iba a hacer lo mismo, ¿entiendes? Inclusive, para que tú estés claro, la última, el último juego de Pitirre en el 2000 fue la final de Novicio. Alcer Guzmán versus Barea. José Juan Barea. Alcer Guzmán. José Juan Barea en Mayagüez, Alcer con Pitirre. Pitirre. Nosotros quedamos campeones, le ganamos a Barea en la final en Cuamo, antes de un juego superior. Ahí fue el último juego y vine para acá. Y ahí es que pasa la... Y ahí Ansel me siguió, vino Ansel y vino unos cuantos. Ya Ansel grande jugó aquí de Bucaplaza, uno juvenil y sub-21, la seguía jugando aquí. Pero... Y ahí para abajo, pues, seguí aquí hasta desde el 2000 hasta el 2017. Ok. Y fueron grandes logros que se hicieron aquí. Pero yo no te puedo decir que fui yo la madre. Claro, claro. No, esto es un trabajo, sí, claro, esto es un trabajo en conjunto. Muchos entrenadores. Yacer, Landy, Bryan. Yacer llegó aquí de jugador. Claro. Y salió de aquí con Mastría casi indoctorado. Yacer viene contigo desde allá. Yacer viene conmigo desde Frank Comar. Claro. Toda la vida así. De tú dirigiéndolo, el jugador. El jugador. El jugador. Yacer es... Te voy a decir más. Pocas, poca gente sabe esto. Pitirre. Se hizo por Yacer. Ok. Porque ya al yo irme, yo irme fui para si te la aseguramos un tiempo de los que llegaran. Con Johnny Vázquez que me iba a apoyar. Y Yacer se entera. Yacer tiene 15 años en ese momento. Y se entera. Y me llama. Y me dice, me dieron que tú te vas. Y yo, sí, pero quédame. Porque yo no voy a ser de esas edades. Yo voy a ser más grande. Y lo que llega allí, tú eres de aquí. Duro. Y Yacer me dijo, no. Si tú te vas, yo me voy contigo. Y Yacer fue una práctica de su edad. Que estaba aquí en el Mocasado, Omar Morales. Casi no hay si están. Claro. Omar estaba ahí, Miguel Varela. Y me cuenta, pues yo no estaba ahí. Yacer llegó y le dije, mira, Wichi se fue. Va a estar seguro en multa. Y pues yo me voy a ir. El que se quiera ir. Que se vaya. Y entonces fueron con él. Le dije que volviera. Después volvieron. Pero se quedaron. Que quizás si Yacer no hace ese movimiento. Pasaba y después yo me iba para ingeniero. Me iba para. Cualquier otro. Pero al Yacer es ese movimiento. El líder. Contigo, lo que salga. Muchos se fueron con él. Y los equipos se fueron sólidos. El respeto que él te tiene bien grande, Wichi. Yacer es mi hijo. Es leal. Yo le digo a mis dos hijos. Que Yacer. Mis hijos no escogieron ser mis hijos. Claro. Mis hijos nacieron porque Dios dijo que fueran mis hijos. Yacer es coño ser mis hijos. ¿Entiendes? Wow. Eso tiene más valor. Hasta de los mismos hijos tuyos. Mis hijos están claros. Mis hijos saben que su hermano mayor es él. Y están claros en eso. O sea, que ustedes no escogieron ser mis hijos. Él sí es coño ser mis hijos. Y el día que Dios no lo quiera, Wichi no esté. Yacer va a estar ahí para tus hijos. Yacer es el hermano mayor. Yacer es la figura paternal. Si yo no estoy, Yacer es... Es duro. O sea, lo que Yacer le diga a ellos es ley, ¿entiendes? Voy a invitarlo. Saludo a Yacer. Yo también te veía mucho en las canchas cuando chamaquito. Así que espero tenerte por aquí también. Que yo sé que tú tienes mucha historia. Yacer es... Te digo, mucha gente dice que yo hice pitirre. Y el que hizo pitirre fue Yacer. De verdad. Wichi, una vez llegas a Bucapla, quiero preguntarte qué significa el club de Bucapla Pumas para a ti. En Bucapla... Éramos rivales. Había... Antes de llegar aquí, la guerra en esa catedral de Arlandi contra mí era épica. Yo diría... Me acuerdo que una de las finales grandes, grandes fueron... No sé siquiera, pero más joven, Joseph Rodríguez. Que el hermano ahora canta Cristiano Gaby. Gabriel Rodríguez. Ruki, Gabriel. Ruki. Nosotros le decimos Ruki de cariño. Ruki jugó con nosotros, Jader también. El hermano Joseph. Ok. Que llegó a jugar superior. Pues esa final, yo tenía a André Rodríguez. André. André. Y él tenía... Yo decía, yo jugábamos unas finales a juego. Eso era... Esas cepas eran bien duras. Y después, pues... O sea, cuando yo llegué aquí, Bucapla era Bucapla. Estaba pasando un momento dado que no había muchas matrículas porque esto no estaba hecho. Ok. En el 2000, como te expliqué ahorita, nosotros tenemos que pasar por los files del béisbol. Para entrar. Para atravesar y jugar a bajar. Esto no estaba. Esto no tenías hecho. Nada. Esto no estaba hecho. Esto no había nada. Aquí estaba... Esto estaba... Yo me recuerdo... Cuando yo llegué, ya había techo. No estaba cerrado al final. No estaba cerrado a los lados. Y no había tabloncillo. Era... Cuando llegué en el 2000... Creo que era goma como la de atrás. Cuando llegué en el 2000 estaban los planes de hacerlo. Y cerraron esa calle. Ok. Para empezar a hacerlo, a planar. Sí, ya cuando yo llegué, ya yo entraba por allí. Entrábamos por la biblioteca y pasábamos para allá. Y obviamente no había mucha matrícula. Claro. Era bien flojo, bien poco. Y volvimos, tú sabes, con Dani, Joaquín, Brian Santos, yo, otros coaches que estaban. Y poco a poco levantamos esto. Y volvimos a hacer lo que era, pero... Bueno, ahí lo dice. Mira, desde el 80 hasta el 2015. Eso yo estaba aquí todavía. Pero Bucapro empezó en el 80. Que le empezó a Daniel Ortiz. El primer... Bucapro ha tenido tres directores técnicos. Daniel es del 80. Después, él se fue. Y como cuatro años después... Oscar Lutiné me nombró director técnico a mí. Tuvo un tiempo. Hasta el 2017. Salgo y entra Julio Totero. O sea, que en todos los años, Bucapro ha tenido tres directores técnicos. Y yo creo que eso es algo que los destaca mucho. Porque para que tú tengas directores técnicos tantos años, es que el programa está bastante solo. Daniel Ortiz, después yo, y después el señor Jorito que estaba. Yo siempre le he preguntado a Daniel Ortiz, siempre que lo veo, que por qué él nunca ha querido dirigir baloncesto superior, si él es un tipo que tiene demasiado de mucho conocimiento. Y eso le he preguntado. Él es asistente de los capitanes, pero yo lo quisiera ver como técnico a él. Él tuvo... Él dirigió en Guaynabo y dirigió en Cuamo. Él dirigió Guaynabo un tiempo... Pero varias temporadas. Yo creo que Cuamo le ha dirigido dos años. Yo sé que Dani diría cuando había un refuerzo brasileño que jugó con Oscar Smith. ¿Para qué año más o menos? ¿Principio de los 2000? No, no. ¿Yo te hablando del tiempo que Oscar Smith era el caballo Brasil? No, por eso te digo. Eso tiene que haber sido... Sí, 90. Sí, 90, 90. Por allá, pero me acuerdo. Yo me acuerdo a Dani dirigiendo a Guaynabo y dirigiendo a Cuamo. Pero yo le digo en la actualidad, que yo le digo en la actualidad. No, es que Dani en la actualidad, y yo tampoco, no vamos a cuadrar en el BCGN, porque Dani es muy recto. Sí. Ustedes son tipos que desarrollan chamacos, desde el cero, y eso es algo que los destaca a ustedes. Yo te digo, esta línea por ahí para abajo, y te digo que de aquí para acá es gris, y de aquí para acá es negro. Toda la vida va a ser gris y negro. No, es que después te voy a decir, ah, no, pero es que yo la estoy viendo hoy media tirando a negro. Y Dani es igual. Dani se tira la línea. El que esté ahí, sigue. El que no, no te cuelga, vete. O sea, él no va de que, por favor, va conmigo. Y eso ahora mismo, pues, es la tónica del día, ¿sabes? Los papás te llevan al nene ahí. Si el nene no te hace aquí, pues, pues, vente acá, que vas a hacer este. Si no, pues, yo estoy en la WCA porque mi papá me dijo, vas para ahí. Y si no haces ese equipo, trabaja. Y ya se jodan. Para el año que viene, te vengas. Mi papá no me llevaba, ah, ¿no hiciste la WCA? Ah, pues, vamos para otro lado. Ah, pues, vamos. Y son otras épocas. Y ahora mismo en el BCN, no es culpa de los jugadores ni nada. Es las redes sociales, lo que hay. Claro. Hay mucha vedette. Claro. Y los jugadores, para bien o para mal, tienen control y potestad en los equipos. Y si van a, los va a venir a hundir un entrenador. Sí, sí, tiene esto completamente. Sí, entiendo lo que me quieres decir. Y Dani, no, no, no. Primero, que no le interesa. Sí. No le interesa. Y segundo, que si le interesara, pues, va a ser como, él entiende que es. Claro. Y va a chocar. Por eso es que muchos dirigentes veteranos no están en la línea. Algunos, pues, han dado su brazo a torcer. Claro. Y se amordan a esto, pero no... So, Bucapla para ti, Wichi, volviendo al tema, fue, yo creo que, un momento de, ya tú eras un coach bastante establecido cuando llegas, pero, Wichi, tú cambiaste muchas vidas. Tú cambiaste muchas vidas, tú organizaste muchas carreras. Dime una sola palabra que te describa sobre Bucapla, que marcó en tu vida una palabra. ¿Y qué? A ti, para ti. Que me describa a mí. Bucapla, para ti. Bueno, Bucapla fue la plataforma que me dio la oportunidad a mí de ser mentor. Ya, eso es todo lo que quiero escuchar. Porque yo nunca me considere ni entrenador, yo soy un mentor. Y eso me lo dijo a mí Eti Reyes. Pasaba frente a la federación. Bien temprano de mi carrera, me tocó así el peso, me acuerdo, tú no eres entrenador, tú eres un mentor. Porque vio el mío de mi gym. Y eso, pues, como de verdad, eso fue lo que yo quería. Desde el saque, y no es que yo dije, voy a hacer esto. Claro. Es que los ejemplos que yo tuve, pues fueron eso, ¿entiendes? Y siempre digo a los jugadores míos que esto es una cadena. Que como único ellos me cumplen a mí, la ayuda que yo les doy es que ellos ayuden a otros. A mí me ayudaron. Claro. Y yo ayudé. No me tienes que ayudar a mí. Perfecto. Tienes que ayudar a otros. Duro. Que la cadena no se rompa. Punchline. La cadena no se rompa. Así es como tú pagas. Así es como tú pagas. Tú no pagas ayudando al que te ayudó. Ese que te ayudó no necesita tu ayuda, él te ayuda a ti. Tú pagas a ese ayudando a otro. Si eso fuera así todo el tiempo, fuéramos mejor sociedad, fuéramos mejores ciudadanos. ¿Todo fuera diferente? Todo fuera diferente. Wichi, yo tengo aquí, y como siempre te dije cuando decidí hacer este podcast, se iba a llamar La Era Dorada de Bucapla. Yo tengo un listado aquí de jugadores y se me van a quedar muchos y no se me molesten que yo voy a tratar de cubrirlos a todos. Pero yo tengo aquí una lista de jugadores y yo quiero que tú me digas una sola palabra que te describe ese jugador. Yo sé que se te va a hacer difícil porque tu corazón choca y yo sé que tú impactaste muchas carreras. Solamente el listado es largo, por eso dime una palabra que describa cada jugador. Tiene que haber una palabra, alguna cualidad. Yacel Rodríguez. Lealtad. Iván Río. Un fiebrú. Un fiebrú y buena persona con todo el mundo. Un tipo con todo el mundo. Ángel Guzmán. Eso es un esfuerzo. Ángel Guzmán es la misma palabra que describe Ángel Guzmán, la describe a J.D. Fernández. Ángel Guzmán y J.D. Fernández tiene similitud en todo. En todo. O sea, yo describo a Ángel Guzmán y es describir a J.D. Fernández. En todo. Buena familia, el mismo físico, las mismas oportunidades que no le dieron y demostró. Llegó a equipo nacional, MVP de la liga. 2007, Ansel fue MVP con los grises de Humacabo. Y ganó plata en Brasil con el equipo grande, el Panamericano. Ok, ya no voy a mencionar a J.D. porque ya diste las mismas cuáles. Son los mismos, los dos. O sea, tengo un nombre aquí que es bien importante, que vamos a hablar de él ya mismo. Pero Ángel Acevedo, alias Mutombo. Proyecto de vida. Proyecto de vida. Gaby Velardo. Un líder de un mete pelota desde que cogió la bola. La cuna, talentoso. Un súper talentoso. Jorge Brian Díaz. NBA. Si se lo hubiera dedicado. NBA. Andrés Torres. El líder de la camada, papá. Como yo le digo. Esa generación de Andrés Torres, Gaby González, Gaby Velardo, Jorge Brian Díaz. Más caro que es mi vida. La primera vez que yo tuve que cambiar el chip y reinventarme. Ok. Ahí fue la primera vez que yo, yo soy maestro. Ahí fue la primera vez que yo dije, espérate. Porque a esta generación yo no puedo llegarle como le llegué a Yacera, a Iván Río. Definitivo. Y eran tiempos completamente diferentes. Tuve que reinventarme. Porque Andrés Torres no mismo me entendía. Ni los papás de Andrés Torres, ni la mamá, ni de Gaby Velardo no entendían. Y yo decía, el problema no son ellos. El problema soy yo. Porque si ninguno me entiende, pues soy yo que tengo que reinventarme. Y tuve que buscar otra forma de cómo llegarle. Otra forma de cómo reinventarme completamente. Y fue exitoso. Gracias a los labores. Me quedé en Andrés Torres. Javi González. El tipo, el profesional de ese grupo. Desde el saque, uno sabía que iba a llegar a, era bien delicado, cuidaba su cuerpo. El paparaje en el entrenador de los cangleros de Santurce. O sea, que él tenía lejero. Claro, claro. Y él lo traía acá. Javi González, a esa edad. Verlo prepararse para un juego. A esa edad. Eran 45 minutos de estrés. Wow. Javi, ¿cómo tú te piensas jugar? No, no. Los chamacos se cansaban de verlo. No, no, Javi era... Pero por eso es lo que es hoy en día. No, por eso es que es. Está ahí todavía. Uno de los nombres más calientes en el baloncesto supernacional, Ángel Angelito Rodríguez. Angelito era... Yo creo que él y Cristopher Hidalgo. Padre. Porque tengo Cristopher Hidalgo ahora. Son los jugadores más... Los mejores jugadores de categoría menores que yo dirigí. Ángel Rodríguez y Cristopher Hidalgo. Con todo respeto a todos los que estuvieron. No, no, son caballos. Todo eso y algunos a lo mejor lo sobrepasaron después. Pero esos dos se... En ese momento. Era... Era Cruz Control. Cruz Control. Dale, juega. Dixon Oviedo. Dixon Oviedo, el héroe y el responsable de todo eso en que ha pasado en Dixon, es el mismo. Un chamaco bien trabajador. Bien temprano en su carrera, mandó mensajes, me acuerdo, con Willem Plaza, que quería venir para acá. Y yo había encontrado, yo hubiera jugado mucho en contra Dixon. So, párate, dame stop ahí. Esto es bien importante. Hay tipos ya, adultos, 18 años, 19 años, 16, 17 años, que le escriben a Wish y que quieren pertenecer a su club. El teléfono no para. Quiero jugar contigo. ¿Qué tengo que hacer? Le mando mensajes por todo el lado y a uno le da pena, pero yo soy de los míos. Puede que llegue uno que es otro, pero no, no, a mí no me gusta con lo que tenga y con lo que llega aquí a la práctica. Y él mandó mensajes con Willem Plaza, que estaba convocando conmigo. Y yo, bonito, Dixon, aquí no vamos a hablar. Dixon, esta filosofía. ¿Por qué pensaste eso en esa manera? ¿Por qué? ¿Y en ese momento? Pues porque, aunque aquí en Bucapla, en ese momento, había muchos chamaquitos. La gente piensa que en Bucapla solamente juegan ingenieros, niños. Claro. No, aquí también juegan chamacos que hay que becarlos, que no tienen, ¿sabes? Pero, ese núcleo era chamaco San José, San Ignacio, ¿sabes? Y Dixon, ¿de dónde venía? De Shanghái. Y la formaba, donde quiera. Claro. Dixon la formaba, ese Wilito. Cuando él llega a ti, yo creo que él está en IMEI, militando con IMEI, ¿verdad? Más o menos. Dixon llegó 16 años, por ahí, más o menos. Un poquito después no juicio. Ese Wilito se lo dice. O sea, verá, papá, es que tú no tienes prea ahí. Dixon dice que tú no tienes prea ahí, ¿por qué no? Y yo no iba a hacerle un daño, ¿entiendes? Tú fuiste claro. Pero Dixon me llama. Personalmente. Me llamó. Era Wilito y, qué bonito, quiero que sepa, que Wilito me dijo esto. Y le dije, es que es la verdad, ¿sabes? No te quiero hacerle un daño. Y él me dice a mí, Wilito, yo cambié. Guau. No, me la oportunidad. Le dije, bueno, vamos a ver. Y vino, se juntó con Jader y con ese grupo y enderezó. Yo me acuerdo que al principio, no había que decirle mucho. ¿Tuviste problema con él al principio? ¿Nunca tuviste ningún tipo de problema? O sea, lo que él te prometió lo cumplió. Bueno, el problema que tuvo fue que él se dio cuenta como que yo no regañaba. Ok. Me acuerdo lo que él vino a decir, me dijo, sí, regáñame. Tú regañas a todo el mundo y no me regañas a mí. Y es que lo estaba haciendo bien. Yo no voy a regañarte por regañarte. Yo le dije, cuando llegue el momento, yo te voy a regañar. Claro. Me acuerdo. Me acuerdo que pasó un tiempito y cuando le llegó el primer pechito, como que le echó a go. Y le dije, yo dije que iba a llegar. Le dije que era el momento en la que está en la red. Es verdad, es verdad. Y cuadró. Disson aquí no tuvo problema. Nunca. Nada, ningún problema de disciplina, nada. Disson aquí fue un ejemplo de que llegó. Como todos los muchachos, tú sabes. Duro. Pero no, Disson no. El Dio. Se amordó, se amordó. Es que Disson... Por eso que Disson es un jaiba. Eso es un gato de yarda. Él lo lleva en la sangre también. Todavía en la vida ahora aquí ha cogido las cosas más más adelantado que su generación, pero por un montón. Carmelo Betancur. Carmelo Betancur fue de los tuyos. Yo sé, mis nenes, me escuchaba mucho. Todas las cosas que logró, él me la decía después, porque tú me las dijiste, o porque me dijiste esto, me testiaste esto. Y hizo caso, ¿sabes? Bueno, le hice las cosas y bregó. Después de la vida, pues, tuvo varios contratiempos que le salieron cosas tan malas en el camino y quizá no tuvo la madurez para reenfocarse otra vez. Ahora está enfocado y dedicado. Uchi, pero él fue el Jordan Brand. No todo el mundo va al Jordan Brand. Y él fue el 17. No todo el mundo va al... Para los que no saben, Jordan Brand es un torneo que es de Poingares solamente, ¿verdad? No, no, no. De los mejores jugadores. O de los mejores jugadores. Estaba ese año que él jugó, habiendo, estaba el equipo internacional y el equipo de los suburbios. Ok. El equipo de los suburbios estaba Kyrie Irving. Sí. Ya, chico. Ya, chico. Brandon Knight, estaba ese año, Kyrie Irving. So, él jugó contra esos caballos. Estaba yo, Carmero, estaba Mike Alvarado. Mike Alvarado. Que iba a jugar al equipo del superior. Y Carmero echó el 17, para que los dividían. O sea, estaban los de Nueva York, estaban los suburbios, estaba el equipo internacional. Diferentes. Y en el juego de Carmero, yo fui hasta allá a verle y le dije, papi, aquí mete pelota. Aquí mete pelota, porque no le dirá mucho. Siempre se ha destacado por un chamaco bien pasado. No, no, pero que ahí tú vas un equipo que tú un chamaco ni conoces. Que tú vas a estar en mando ahí. Un babola, un babola, un babola, olvídate de eso, que te vean tu talento. Brian Martínez. Ah, Chavito, Chacho. El gran Chavo. Competidor, competidor. Mete pelota. Frío, frío. Y tú, güey, en los dos lados de la cancha. Defendía y mete pelota. Chavito, ahora mismo, Chavito tiene 30 años. Sí. Y yo les digo abiertamente, Chavito, cualquier equipo del BCN le ayuda. Cualquier equipo del BCN. Mete mucha bola. No es que meta mucha bola, es que mete pelota, galdea, sabe su rol. Como él dice, que él puede formar un revolú en un minuto y pico a cualquier lado. Chavito, yo te digo, los equipos por ahí están buscando, Chavito, ayuda a cualquier equipo de superior. Porque está ready. Ahora mismo se puso para su lugar y se puso ready. Léanlo, créanme, evalúenlo y invítenlo. Porque no es que va a ser estelar. Claro, pero te ayuda. A cualquier equipo. Te da minutos de calidad. Sabe su rol, los chamacos lo respetan, los hábitos lo respetan. No es uno más. Es un chamaco respetado en el baloncesto puertorriqueño, claro que sí. Josué Erazo. Josué Erazo, yo creo que es de los tipos más talentosos que yo he tenido en mi vida, Erazo. Caballo, ¿verdad? Caballo. Lo que pasa es que era de él, Erazo era de él, Dios no lo pide donde quiera que esté. Pero es súper talentoso y súper buen jugador. Y buen chamaco. Hamilton Rubian. Líder, ganador. Acá no tú vas conmigo. Tú vas. Qué duro escuchar eso. Ah, dame ese dato de Hamilton. Hamilton, había una controversia con él. Él tiraba con una mano, se cambió para otra mano. ¿Cómo es esa vuelta? Explícame eso. Él era... Salud a Hamilton. Lo cambiaron a los derechos. Entonces él escribía con la derecha, pero tiraba con la zurda. Él tiene un revolución ahí. Ya me acuerdo, cuando él jugaba en San Pedro, él llega a un juego y de un día para otro, él tiraba con otra mano. Una vez se le hacía en el hombro. Y yo le dije, ¿y su pilla y ahora qué va a hacer? Y hábitos, cabrón, ¿qué va a hacer la zona? A partir de con la derecha. Porque yo soy derecho. Y empezó a tirar con la derecha. ¿Quién hace eso? Él. Y las ganó todas. Sí, yo lo sé. Todas las ganó. Todas las ganó. Todas. Todas, todas. Jonathan Román. Buen jugador. Johnny. Buen performance. Ganó conmigo, si no me equivoco, Prenovicio. Ganamos Prenovicio juntos. Después Johnny se fue. El papá es mi pana, Isaac. De jóvenes. Y desde pequeño estudió el básquet. Él va a ser un gran, lo es. Pero yo creo que él va porque a él le gusta esa ambiente. A él te quiere gustarte. Como Pedrita que da. A Johnny le gusta eso. Y yo creo que ahora mismo es un gran entrenador. Pero creo que le va a tener la oportunidad. Ha trabajado de asistente dos años con Larry. Está asistiendo a Larry Ayuso. Y yo creo que si le dan la oportunidad. De técnico. Se cuela porque lo respetan. Tiene carácter. Y los tipos trabajan con él. Los jugadores, los entrenan. Eso es lo más importante. Que tú tengas el respeto. Los tipos te respeten. Es lo más importante. Tengo por aquí también, que no se me quede, Esteban Cordero. Esteban Cordero. Él es del grupo de Jader. Claro. Y Esteban, yo creo o no. Estoy seguro. Que el que tenía todas las herramientas en ese equipo. Era Esteban. Esteban Cordero. Esteban. Oigal, el Saiz, la ponía en el piso. La ponía con la izquierda, la ponía con la derecha. Tenía el mid-range. La distancia no era que las metía todas. Pero era overall. La tenía todas. Y no está en la liga, por lo que te dije. Hay chamecos que les gusta ese ambiente. Yo es que no. Esteban, pues, es más serio, mano. Pero si hubiera querido, estaba en la liga. Y estuvo, estuvo, pero que... Sí. Rolando Almetto. Rolando, Rolando. Rolando Almetto. En ese grupo, en ese momento de que Almer y todo el chamaquito, eran unos caballos. Después, pues, se dedicó a otras cosas. Hay tiempo para no ceder. Pero bien talentoso. Saludos a donde quiera que esté el Rolando. Un buen chamaco. La lista es larga, Wichi. Sí, o no. Pero vamos a cerrar aquí. Hay que Francisco López. Este podcast tiene un par de episodios de la era de Dorada de Buccapla. Este es solamente el primer episodio. Bueno, voy a sentar con Wichi cuatro y cinco veces menos. Vamos a tocar todo. Igual es que necesite. Para cerrar este capítulo, Gary Brown. Gary Brown... Gary Brown las ganó todas contigo. Yo puedo decirlo también. Y... Bien leal, bien cariñoso como chamaco, siempre abrazando a uno y buscando a uno. Y bien analítico del juego. Se amoldaba el rol. Ese equipo, ese grupo de Gary Brown tiene la característica... Yo digo esto y la gente no lo cree, pero se los menciono y salen. Esta semana tenía ocho puengares. ¡Wow! Yo tenía que jugar con ocho puengares. Rolando Almetto, que jugaba al abajo. Y Felipe Goico. Que Rolando jugaba a Undersaiz. Porque... Y mi amiga, Angelote. Angelote que jugó muchísimos años contigo también. Ese grupo tenía... Carmelo Betancourt, James Torres, Francisco López, Hamilton Rullán, Ángel Rodríguez, Gary Brown, Jonathan Román. ¿Qué clase de Trabuco, brother? Y había otro más, eran ocho. Ocho puengares. Y ganábamos. Ganaban. O sea, no era que jugaban ocho puengares, no. Era que ganaban. Gary tenía que jugar de cuatro. A veces. ¿Sabes? Para quién le busca el minuto a ellos. Hamilton igual, tenía que jugar de tres. Pero eso a ellos... Se ajustaban. Lo hizo madurar, trabajar para equipo. Cuando Gary sale de tus manos y se convierte en un profesional, llega West Virginia Montaniel. ¿Qué pasaba por tu mente? Pues mira. Yo creo que son pocas las personas que saben cómo Gary llega ahí y cómo la vida le da esas oportunidades. Cuando Gary está en grado 10 en San Francisco, aquí Chino Torres hace un torneo. Saludos a Chino. Sí, no, ese fue mi coach. A él no le gusta que diga que yo lo coaché, pero que me coachó, pero que me coachó en la guay. Dice que no, digo, porque dice que es viejo. Eres viejo, Chino. Me dijiste a mí. Él hacía uno que se llamaba el Gatorade. Ok. Y otro el Hoops. Estaba el PR Hoops y estaba el Gatorade. Era creo que de los dos era él. Pues ese año el torneo fue en Guillermo Angulo. Carolina. Carolina. Y vino el equipo de Tristan Thompson. Tristan Thompson. Vino a jugar. No me acuerdo si era O'Hill o... ¿De cuando él estaba en college? No, en cuarto año. Cuarto año, high school. Tristan Thompson vino en cuarto año y Gary estaba en grado 10. ¿Tú estabas en ese equipo, Jader, no? En cuarto año. 11 y 12, ok. Pero que cuando Gary estaba en grado 10, Tristan Thompson, en cuarto año vino aquí. Si no me equivoco fue O'Hill. Y el juego era en Guillermo Angulo. Ese juego, Charlie Calcaño no podía dirigir. Ese juego. Y yo entró al baño y Gary entra conmigo aquí en Guillermo Angulo y hablábamos, saludábamos. Le deseé suerte y qué sé yo qué. Y él me comenta, chico, no, Charlie no va a dirigir. Y qué sé yo, no sé, tenía un juego de la A o algo. Y el que dirigía el juego iba a ser mi primito. Aunque es el director eléctrico de San Francisco, Junito Camilo. No me diga que vamos otra vez con el mismo cuento otra vez. Pues Junito Camilo es el que va a ir a ese juego, mi primo. Y yo le digo a Gary, Gary, en estos juegos aquí así, vacilando yo con él, ¿sabes? Es meter pelota. Sí, porque tienes tipos mirándote. Y aquí, pues, Junito obviamente no era el dirigente del equipo. Tú juega a tu juego y mete pelota. Mete esos dos los tíos y mete pelota. Gary echó 32. 32. Ese jugó un grado 10. Contra Tristan Thompson. Pasan los años, ya se ha ido todo el mundo para afuera. Francisco Camilo, Camilo, y Gary sigue aquí. Ya Gary se estaba desesperando. Inclusive, el último juego de yo dirigirlo en Puerto Rico, yo, pues yo tenía que salir con la selección para Cuba. Esto fue en noviembre. ¿De qué año? ¿El año que tú estabas en cuarto año? Pues, más o menos. Sí, porque yo dirigí a Gary en el 2010 en la selección. 2010-2009 yo lo dirigí en la selección en México y en San Antonio. En premundial. Pues, más o menos para esa época. Y Gary, me acuerdo, como ahora, que en la mitad de ese juego yo lo aprieto. Y yo lo aprieto. Y Gary se me tira encima a llorar. ¿Qué le pasa, Gary? Y él está, ¿sabes? ¿En tu último juego que lo dirigiste en Puerto Rico? Yo no sabía que iba a ser mi último juego. Yo lo estoy apretando porque lo veo desanimado. Y él se me dirá, como que, bueno, se me está acabando el tiempo. Se ha ido todo el mundo. Yo no estoy. Y yo me acuerdo que le dije, verá, tu oportunidad va a llegar. Cógelo con calma, que tú sigues trabajando duro, que tu oportunidad va a llegar. En eso yo me voy para Cuba, a la selección. Y él me cuenta que él fue a ver aquí a jugar al Choliceo, a un torneo que también hacía chino. Y Todd Washington. ¿Sabes qué? Todd Washington, que dirigía a los chavales. A veces practicaba Gary y eso. Está hablando con Bobby Hobie. ¿Con Bobby quién? Bobby Hobie, el dirigente de Bob Virginia. Sí, sí. Que vino ese año. Claro. Y están hablando y Gary pasa. Y Todd Washington lo saluda. Y le dice a Bobby Hobie, mira. Se lo presenta. Está en Toborico, a Gary Brown. Y Bobby Hobie le dice a Todd Washington. Brown. ¿Apellido Brown? Aquí hay un Brown que hace dos años le metió 32 a Tristan Thompson. Wow. Y Gary le dice, yo soy yo. That's me. Y Bobby Hobie le dice a Todd Washington. ¿Es verdad es él? Y Todd Washington. Y fue él. Ahí Gary me dice, yo no estoy en Puerto Rico. Ahí Gary me cuenta que él, Bobby Hobie le dice, ¿Se quiere ir a terminar en Jacksonville? Y de Jacksonville, yo te me aseguro en West Virginia el mes que viene. Y Gary se queda ahí así. Y él dice, pero tiene que ser este viernes. Tiene que irte conmigo. Ahí Gary pega la madre y no me ha conocido. Estoy en Cuba. No tengo teléfono. Ahí no hay nada. Pase el tiempo no había nadie. Gary pega, déjame mensaje, déjame mensaje, mensaje. Cuando yo llego a Puerto Rico, ya Gary está en Jacksonville. Yo prendo el celular y cojo todos los mensajes de él. Uy, ¿dónde tú estás? Uy, ¿dónde tú estás? Y ahí lo llamo. Le dice, ¿qué pasó? Y me cuenta. Le dice, olvídate, Gary. ¿Zumba? Dije, no me conseguiste. Pues dale, vete para allá. Olvídate de eso. Pero mira, pero mira. Sí, eso fue. Eso fue. Pero míralo, pero mira eso. La primera persona, quizás también su papá, su mamá, pero mira, él llamó a Wichi. Sí, no, no. Él conmigo, la jugada es mío. Yo nunca decido por ellos nada. Ellos me consultan y yo les doy mi opinión. Pero yo no decido nada por ellos porque es la vida de ellos. Lo que ellos decidan, yo los apoyo. Lo que ellos decidan, yo los apoyo. Pero lo grande de esto es estar preparado. Claro, para la llamada. La oportunidad llegó. Si Gary no llega, está ready. Pero él estaba ready. Estaba ready. Gary estaba ready y la oportunidad llegó. Eso sí, lo que Jader te contó ahorita del superior y todo eso, está chévere. Pero eso que te está contando del sub-24, eso fue la primera categoría que hicimos aquí. Ese año habían dos divisiones, división 1 y división 2. Nosotros jugamos la división 1 y jugamos contra Juan. Todo el mundo pensaba que Jader pertenecía a San Germán. Porque había un sorteo, no llegó a nada y Jader estaba libre. Esa final, primero ganamos en Cuamo y después jugamos en Gurabo. Y cuando estamos ganando en Gurabo, yo le digo a Will, a Will Hems. Oye, Will, ¿por qué tú no le das una oportunidad a Jader en Cuamo para que practiques? Y Will me contesta a mí, es que Jader pertenece a San Germán, no podemos. Le digo, no, papá, Jader no está con nadie. Está solo. Y Will me dice, ¿qué? ¿Que Jader está libre? Jader está libre. Y en eso, Jader pasa. También. Así para el camerino. Y yo, Jader, ¿tú estás con Angie Superior? Y Jader me viene y dice, no, no estoy con nadie. Y si yo, a por lo que yo entré para el camerino, le dije, veré, papá, hoy es 30. Hoy meten en 30 a esos tipos. Hoy, olvídate, hoy tú vas a meter el pelo. Si yo no te hice, te volví a loco metiendo. ¿Contra quién? La oportunidad, ya saben que tú estás libre. 40 fees. Pero para que tú veas cómo es el BCN. Definitivo. La información que hay. Todo el mundo pensaba. Ellos no comunican nada. Todo el mundo pensaba que estaba en San Germán y nadie lo ofrecía. Sí. Porque pensaba que estaba en un equipo. Que le pertenecía. O sea, que sus derechos eran de un equipo. Si yo no le comento eso a Will, Will no lo ofrece porque Will lo hace en San Germán. Claro. Ay, que Will digo, ¿qué tal Jader está libre? Y, mano, ¿y Jader qué pasaba? Jader, ¿tú estás coger? No. Ya, luego, se está cabrón de papi, olvídate. Tú métele pelotas al tipo hoy. Métale pelotas. Antes de cerrar este episodio, ¿qué significa Jader y la familia de Jader para ti? Ah, no. El papá de Jader es mi hermano. Ese es otro. Que si me dicen a mí, describe a los padres. Leal. Javier es mi hermano y Javier es incondicional. O sea, cuando yo salí de aquí de Bucabla, que quise hacerlo mí otra vez, Javier ni, 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 ni. Yo no tuve ni qué decirle nada. Pero allá. Y llegó con Jadiel allá a respaldarme, a ayudarme. Y yo igual con él. O sea, donde quiera que él esté. Y lo que te dije de Jader y Ansel, que son similares, es porque a Jader y Ansel nadie le dio nada. Al revés, le quitaron. No, y lo subestimaron porque son undersized. 5-5, 5-6. Subestimaron y le quitaron. Y siempre he dicho a la gente, cuando me hablan, le digo, papi, no me des, pero no me quité. No me des nada. Pero a Jader y Ansel, toda la vida, toda la vida ellos demostraron que estaban élite en su categoría. Qué duro. Y nunca pudo hacer el equipo nacional, nunca pudo, ah, que si era pequeño, que si no, pero en este momento es el mejor. Hay que dárselo ahora. Pero míralo, llegó a la selección nacional adulta también. Porque no se rindió. Ni Jader se rindieron. Si ellos se llegan a haber rendido, o su familia se llegaba a haber rendido con ellos, no llegaban donde llegaban. O sea, Jader y Ansel son similares. Mismo físico, la misma experiencia, dominaron todas las categorías. Eso no fue que Jader es bueno ahora. No, eso yo lo sé. El que piense que Jader es bueno ahora, pues, se perdió 20 años para atrás. Porque Jader y Ansel fueron buenos en todas las categorías. Yo me lo disfruté esos años. En todas las categorías. O sea, esos fueron buenos desde que cogieron una bola. Y no se la daban. Ellos iban a la práctica del equipo nacional, me acuerdo, y los cortaban. Y yo me acuerdo que Jader y Ansel, los dos. Ansel le lleva a Jader como 10 años. Sí. 9 años por ahí. Y me dice lo mismo. Yo no voy a ir porque me van a cortar. Que te corten ellos. Tú ves. Tú ves. Tú ves y que te corten ellos. Sí, esa mentalidad de que yo no voy para allá. No, no, te rindes. Tú estás ahí. Tú estuviste ahí. Y ya tú vas a ver cuando pasen los años, todos los que cogieron, que se quedaron, tú estás ahí. Y yo no digo esto para ofender a nadie. No, definitivo. Pero es una dinámica que yo entiendo que tiene que parar. Porque en estos equipos nacionales está bien que tú trabajes con los que prometen. Seguro que sí. Hay que trabajar con ellos. Pero a los eventos, que ahí va la envuelta la clasificación del país. Los de pequeños incluyen la clasificación grande. Hay que convocarlos. A los eventos hay que llevar al que está ready. Claro. No es al que promete, es al que está ready el que se lo ganó. Yo creo que eso que tú estás diciendo quedó demostrado este año con Jader cuando lo llevaron a la selección adulta. Tienes que demostrar al que está ready. Yo creo que él fue en los play-offs de los chamacos que más se habló y que más preparado se vio serie tras serie. Yo creo que fue Jader Fernández de los más destacados este año. El que conoce a Jader ahora dice que ahora lo está haciendo. Tú no sabes de baloncesto. El que diga que lo está haciendo ahora, tú no sabes de baloncesto, hermano, porque él lo ha hecho toda la vida. Definitivo. O sea, no es algo nuevo en él. Y también poca gente sabe que Jader practicaba con el equipo grande. Como cuatro años antes, como tres o cuatro, ¿verdad? O sea, ese escenario para Jader no es nuevo. Jader estaba en el programa. Lo que pasa es que, obviamente, la llamada llevaba. Estaba en la barra, estaba en la barra. Oye, yo se lo dije, la posición de él es de las más fuertes, la más cargada. Pero él estaba ahí y estaba practicando con ellos, que no es nada nuevo para él. Wichi, para cerrar este capítulo de Bucapla en tu vida, yo les prometo a todos los jugadores y a todo el mundo fanático de Bucapla que vamos a seguir cumpliendo con ese episodio de Bucapla. ¿Cómo sacaban los lapsos con Bucapla? ¿Cuándo llega el fin de esa era? Que tú, pues, por razones que fueron, saliste y fuiste a tu próximo... Sí, no, no. ¿Qué fue lo que pasó que no se pudo seguir con Bucapla? Mucha gente especula, de mil barbaridades, que ninguna es cierta. Llega un momento dado, eso pasa en un matrimonio, eso pasa hasta en la familia. Claro. Tú creces como hijo y llega un momento dado que tú no piensas igual que tu papá y puede haber una cierta discrepancia. Tú sabes que los clubes cambian diferentes juntas. Directivas. En ese momento, la junta que entró no tenía la misma perspectiva de lo que yo pensaba que se había que hacer en el deporte. Ni la visión, ni la misión. Y eso no es para pelear ni nada. No, no es definitivo. Ellos son los que les toca ahora, eso hay que respetarlo. Pero si tú no compartes una filosofía, no creo que tú vas a hacer un buen trabajo. Claro. Y pues decidí revivir otra vez. Ya mi hijo estaba grande, Julio, y Estefan también iba subiendo. Y yo quería... Mientras ellos jugaron, yo estuve aquí. Ya ellos terminaron de jugar, ya eran grandes, iban, pues... Quise hacer mi proyecto de vida otra vez, con Yacel, y lo hemos hecho. Somos ahora mismo un club sólido. Duro. Y nos hemos destacado, pero la gente especula, mira, mira dónde estoy. Yo no tengo nada en contra de nada, pero al revés, porque habla tremendo club, tremenda institución, de los clubes más sólidos que hay en Puerto Rico. Y la verdad, lo que necesitan de mí, a ver que estamos tiempo a la orden, la vida, tú cambias de país, cambias de esposa, cambias de trabajo, cambias de todo, y eso no tiene que ver nada. Vamos a olvidarnos ahora de Wichi un poco. ¿Qué significa Julius J. Ruiz para Luis Ruiz? Julius, Yacel, él fue mi hijo mayor, como te dije. Pero, pues, su mamá, su papá, pues, era adicto, pero estaba presente como quiera ahí. Claro. Yo no lo veía, yo lo veía como una ayuda que tenía que darle, y ya se fue escogido a ser mi hijo. Pero Julius es, me hizo hombre. Ya cuando nace ese, ya no se puede gastar. La vida te cambia. No se puede comprar de marca. Ahora es lo que aparezca, porque ahora hay que buscar para ellos. Lo que es Julius y Estefan. ¿Qué significa Estefan, los dos, para ti, tus dos hijos? Estefan es... Chiriping. Ese es el minor. Ese es el travieso, es que toda la vida, todos los días hace algo nuevo. Todavía, tiene 23, todavía se tira a diario. ¿Qué significa tu señor esposa, Astrid, verdad, Nieves, en la carrera de Wichi como coach y como ser humano? Toda la vida lo hacemos juntos, nos creamos juntos. Mi hermano es esposo, la hermana de ella. Con cuñado. Somos dos hermanos con dos hermanas. Qué duro. Toda la vida nos hemos conocido. Y yo te diría que en este mes, como ocho personas diferentes, me han dicho, inclusive el último fue ayer, me han dicho que yo sin Mabel no hubiera hecho nada. Claro. Y ellos lo dicen, a veces en serio, a veces vacilando, pero es verdad. En casa, la fiebrúa es Mabel. La gente piensa que nosotros nos fiebrúa, que mira, hay veces que no hay baloncesto. Lleva una semana dura, finales de sus 22, finales de primeras, y llega un domingo, y ella nos pasa por ahí y dice, ve un huequito por ahí para ver. Y yo soy vivo, ejemplo, todas las canchas, ella iba contigo, todos los juegos, los nenes, todas las canchas a nivel Isla, Puerto Rico, esa mujer para donde quiera iba contigo. Ese es mi motor, yo soy de los pocos coaches que siempre está con su esposa. Hay dos o tres, hay dos o tres, pero toda la vida, desde que fue mi novia, siempre ha estado conmigo, y de verdad, esa es la pilar, ese es el pilar de eso ahí. Wichi, me quedan dos preguntas y cerramos con este episodio. Te quiero preguntar, ¿qué es un caso social en un jugador de baloncesto? Pues, lo que debería tener en el cacumen todos los coaches que están mirando a tener menores. No solamente es dirigir y hablar del deporte, háblame de esa otra parte. Tú cuando, cuando tú tocas, yo tengo una filosofía de vida, que todo chamaco que yo dirija es como mío. Lo que es bueno para Julius, es bueno para ese. Si lo que se está ofreciendo, no es bueno para Julius, pues tampoco es bueno para él. O sea, yo no puedo darle a mi hijo lo mejor y para él no. Claro. Ese es mi norte. Pero cuando tú eres entrenador, tienes que preocuparte si el chamaco come, si no come, si es abusado en la casa o no, si tiene papá y mamá, si tiene buenas notas, si... ¿Te llegaron casos aquí así? Mucho. ¿Me puedes mencionar dos? ¿Mutombo es un caso social? Mutombo es un caso de labor social. Antes de eso, Guillermo Casado y ya fuera fue antes. Pero aquí, que te diga, Ángel Acevedo y Nestalia Acevedo. Nestalia y lo que tú sabes quién es. Claro. Fueron dos chamacos que te llegaron. Todavía, ayer estaba en casa hasta las dos y pico de la mañana, guardo el pretenso con Estefan, porque él es de la generación de mi hijo. Ese, esos dos casos, Nestalia tiene su papá y tiene su mamá, pero la mamá me divierte en promedio mucho y ayúdamelo. Y ese es otro hijo más. ¿Y cómo impactó? Y ahora mismo, de los de Pitirre, con Bucambo de Pitirre, pues hay dos o tres también. Ya hay Reyes, ese es el cano de casa. El único hijo cano que no tuve es ese. Pero de aquí de Bucambo, Nestalia Acevedo y Ángel Acevedo. Mutombo. Yo quiero preguntarte si tú te acuerdas de un chamaco que se llamaba Elimele que tú dirigías. Elimele, sí. Yo digo que también es un caso social. Sí, pero elimele es el trieño o elimele es el de Guaynabo. ¿El de Guaynabo? Sí, el de Guaynabo. Metía mucha pelota. Pero ese, yo lo dirigía al principio, pero después la mamá se lo llevó. Se lo llevó. A Guaynabo y no se quedó aquí en el club. Yo lo dirigía, cuando empecé el programa lo dirigí, varios equipos, pero no fue uno que se quedó aquí porque se lo llevó la mamá, se lo llevó. Él vive cerca, casi siempre hablamos. ¿Sabes de él? Claro, claro. Y guerrillaba mucho conmigo. ¿No, Nacho? Wichi sí, Wichi me dirigió mucho, lleva tiempito en Bucambo. La mamá era Sacho. La mamá bajaba a los bleach y le metía en la cancha. Se portaba mal, le metía. Y háblame en específico más. Oye, Mutombo es un chamaco que está ahora mismo, el torneo Magus lo destruye. Mete 30, 35, el chamaco es así. Y se come esos tipos vivos. Y ha jugado todas las categorías menores, ganó muchos torneos. ¿Qué especial tiene Mutombo? Mutombo le ganó a la vida. ¿Qué duro? Punchline. Mutombo le ganó a la vida. La vida lo que tenía para Mutombo era que fuera un bon o que fuera un matón. Mutombo le ganó a la vida. Él quiso ser gente. Él decidió ser gente. Tenía todas las oportunidades del mundo para quedarse en la calle. Y decidió. Tenía todas las herramientas. Y ese chamaco, en Guaynabo, tiene que conocer un chamaco que se llama Billy Diez. Billy Diez. Un señor dirigía Mutombo por esa área, por Guaynabo. Hacía equipitos. Y yo estoy aquí en Bucapla y ese señor se llamaba los Wildcats. Wildcats era el grupo más o menos. Los Wildcats, Wildcats. Ah, los Wildcats, los Wildcats. Los Wildcats en Sonadora. Ese es Billy Diez. Es un señor lafrido, pequeñito. Los Wildcats en Sonadora. Saludos a los Wildcats. Toda esa gente vieja de los Wildcats. Esa gente, yo los conozco a muchos de ellos. Él era el jugador de ahí. Mutombo era el jugador de ahí. Ok. Y Mutombo fogeó dos veces contra mí, de su generación. Esa gente de los Wildcats tenían a Chaca, Mutombo. Ellos tenían caballo. Pues Billy Diez tuvo la mentalidad. Él es el responsable de entender que él ya no podía ayudar más a Mutombo. Porque hay muchos coaches que no entendemos eso. Claro, no tienen. Y queremos seguir con los tipos y con los tipos y exprimirlo. Y Billy Diez aquí mismo, aquí. Se me acerca y me dice, mira, si te quiero pedir un favor, tío. Y ahí yo no tengo más nada que presentar a Mutombo. Para ver si te lo puedes traer para acá. Y yo, bueno, si te quiere venir. Y yo te lo traje para acá. Y después le conseguí beca en 100. ¿Colegio 100? Bueno, llegué para 100. Después cuando salgo del programa de 100. Ya no tienen el deporte. Fue 2003, 2004. Yo salí. Y ahí está en grado 11 Mutombo. El programa de 100 se cayó de completo. Después Paki lo cogió y levantó un poquito. Pero eso me está en el piso. Y yo hablé con Charlie para San Francisco. San Francisco. Charlie me acuerdo que me decía, chico, pero es que Mutombo le queda más cuello. No, papá, Mutombo está en 11. Y ahí le jugó 12 y 12. Ganaron el McDonald's. Ganaron el McDonald's. Y después, pues, le cogió la Yupi. Y le digo, pero Mutombo, yo llevaba a Mutombo a los hogares sustitutos. Wow. Yo tenía que sacarlo aquí y llevar a los hogares que no lo querían. Lo maltrataban. Es que Mutombo es un programa aparte. O sea, Mutombo. Caso social. Yo te aconsejo que me viene a traerlo. Sí, yo lo voy a traer, yo lo voy a traer. Es un historiado. Wichi, me queda una última pregunta. Pero antes de despedirnos, quiero que le des un mensaje a todos esos jóvenes que quizás te vean y sean quizás un caso social más. ¿Qué mensaje o qué consejo tú le podrías dar a los jóvenes? Y ¿qué consejo tú le darías a todos esos coaches que vienen subiendo ahora? Yo no quiero sonar antipático, ni quiero tener discrepancia con nadie, pero las canto como las veo. Mi mayor consejo es a los entrenadores. Y más a los entrenadores de mi generación, los que son como yo. Yo me he dado cuenta, y perdónenme si los ofendo, que en esta era de social, la bolsa, las redes y todo eso, los coaches se han querido como que seguir manteniendo, que es lógico, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Relevante. Relevante. Y algunos de sus valores y de los que ellos entienden que debe ser bien, como que lo han socavado eso y no lo han, y lo han querido hacer como lo están haciendo los jóvenes. Ok. Que yo entiendo que algunos jóvenes tienen la mejor intención, pero están más para la película que para trabajar. Y entonces los coaches, como nosotros, son los que nos toca decirle a esos que van subiendo, pues mira, es así. Esto va a llegar después, pero primero tienes que hacer la base. No puedes querer hacer la casa sin hacer la zapata. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los coaches son los que tenemos que decirle a esos tipos. Cómo tienen que hacerlo para que ellos lo puedan hacer. Y los coaches que están jóvenes, entiendan que es una responsabilidad grande lo que tienen. No están bregando con perritos, no están bregando con gatitos, están bregando con jóvenes que sienten, padecen, les hacen caso, los ven ustedes como una institución, como algo que tú quieras hacer. Y que no saben las situaciones que tienen en el hogar. Y qué pasa, si tú le dices a un chamaco que se cambie para tu equipo, que abandone a aquel, que se cuelgue para que juegue un año más, que haga trampa, pues lo estás enseñando a hacer trampa. Que fueron muchos los que lo hicieron. Y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Ahora mismo el deporte escolar está lleno de eso. Y algunos, pues, les soy antipático para ellos y se molestan conmigo. Molétense, yo tengo que cantarlas como las veas. Yo sé que se puede hacer bien. Y yo, humildemente les digo, yo soy un ejemplo de eso. Yo he hecho las cosas, no es que soy perfecto, pero he hecho las cosas bien. Y hago las cosas que yo creo que están bien. Yo no puedo hacer una cosa mal sabiendo que está mal y hacerla. Claro. Puedo hacerla mal si pienso que está bien. Y qué pasa, al final del día, cuando se llama que se gradúan o se van de tus manos, si no tienen promedio para entrar a la universidad, si no tienen el intelecto para entrar a la universidad, porque no se lo fomentaste, porque no le dijiste estudia. Porque no le dijiste, no, no vayas a este juego y quédate estudiando. Pues lo que vas a crear es que un mediocre, un tipo que no es profesional, que lo que va es buscar el atajo, hacer trampa. O sea, cuando hace trampa, tú te vas a molestar. O el papá que lo deja que haga trampa, se molesta. Pero eso fue lo que tú le enseñaste. Tú como papá, si un director técnico como Wichi te dice, cuélgate, dile que no. Porque le estás haciendo a tu hijo hacer trampa. Ponch. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo, vamos a hacer trampa? O si tú sabes que es donde está, ¿qué pasa? Los chamacos no estudian. Como que no estudian, van a más que a jugar. No es culpa del chamaco. El chamaco a veces da, si le dicen para arriba, ¿sabes por qué es para arriba? Es tú el que tienes que decirle a los papás, es para acá que tienes que ir. Y tú sabes, padre, qué está pasando. Sabes que hay chamacos que van más que a jugar. O hay chamacos que entran a la clase a jugar brisca. Pues cuando el chamaco se traduce y gane el Voselvire, lo gane el Maldonado, lo gane lo que gane. Cuando una universidad le ofrezca algo, no va a poder competir. Y ahí creaste que rompiste. Y después me dices, ah, pero es que es culpable. Tú permitiste que pasara eso. Y las instituciones académicas, que las hay también, porque está el padre, está el dirigente y está la institución que lo permite. Usted como institución académica, si usted ve que su chamaco está en cuarto año y se colgó, ¿cómo tú lo vas a jugar el año que viene? Tú mismo como institución te dices, tú no puedes jugar si te colgaste. Que en Puerto Rico, muchachos, somos un país que ese es el pan de cada día. Pero julgamos la mediocridad. O sea, yo estoy dueño de una institución y yo veo un chamaco que me metió 40 en el juego final. Pero se colgó. No puede jugar. No puede jugar, hermano. Negativo. No, pero no puede jugar. No puede jugar. Pero ¿por qué no puede jugar? Porque esto es para estudiantes que echen para adelante. Esto no es para que tú hagas un bachillerato en la high school. No es el bachillerato de la universidad. ¿Tú te entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No es culpa del chamaco. Es culpa del papá que lo permitió, del entrenador que lo ofreció y de la institución que lo permitió. Bueno, papá, maestro, dirigente que nos escuchaste, ahí lo tienes todo resumido. Un mensaje rapidito a los chicos que te ven y a esos nenes que van subiendo y quieren ser profesionales. Que se preocupen por trabajar. Que tu cuerpo es la estructura a la que le va a dar todo ello. El cuerpo y la mente. Si trabajan el cuerpo y trabajan la mente, se mantienen duros. Ahora mismo, el primer podcast tuyo fue Jaden. Ejemplo. Que de solo verlo, es seguir ese ejemplo. Trabajar duro, nunca rendirte. Trabajar tu cuerpo, trabajar tu mente. Ser buen padre, ser buen hermano, ser buen hijo. Lo demás va a llegar. Ser responsable. No va a llegar esta oportunidad, pues te va a llegar otra. Y eso no, no, a lo mejor no llegas a ser el mejor para no salirte del mundo. Pero eres un profesional. Claro. Sales un buen árbitro, sales un buen oficial de mesa, sales un buen entrenador, sales un buen empleado, sales una compañía tu propia, porque tienes disciplina. No todo juega basquetbol. Claro. No todo el mundo va a llegar, no todo el mundo va a llegar. No todo el mundo puede ser doctor, no todo el mundo puede ser abogado. Hay de todo. Puede ser un buen entrevistador como yo. Muy bien, eso está excelente. Y para hacer esto hay que tener disciplina. Claro, claro. Hay que, hay mucha competencia. Wichi, para cerrar aquí este episodio, te pregunto, tienes 24 segundos para contestarme estas preguntas. Este es el primer episodio, me voy a sentar contigo muchas veces más. Se te llama ahí 24 Seconds. ¿Estás ready? ¿La opción? Wichi, vamos para allá. Me avisa, produ, nos fuimos. Tres, dos. Wichi, mejor jugador que pasó por Bucapla. Ángel Rodríguez. Mejor jugador que pasó por Los Pitirres. Eh, Christopher Giraldo, pero el jugador más completo, Willy Morales. Mejor equipo que dirigiste en Bucapla, sea la categoría que sea. El equipo de que ganamos, que este se metió en Bucapla en Bucapla, el juvenil 2011, 2011. Vámonos, ah, está bien, pero te quiero hacer las otras que tengo aquí, te quiero hacer las otras que tengo aquí. Eh, me dijiste que ese fue el 2011. 2011 fue, ¿verdad? Yo gané 2008 con Angelito, Chavajito a los 15 años, fue el matador. Ajá. Listo Brand jugaba, jugaba Marlon Rivera, jugaba, de aquí jugaban Javi González, Andrés Torres, pero ellos le iban. Sí, sí. Pero Angelito fue el caballo, ahí, con 15 años. Un equipo que tú tenías de hijo, que tú, dondequiera que te lo encontrabas, chicos, si tú no me vas a ganar, desde que tú te paras en la línea, ya tú sabes que tú le ganaste. Bueno, bueno, me va a matar, pero en ese momento, en que te eras menor, en deporte escolar, era el cuco. Pero en los clubes nunca nos ganó. No. Con Cardona y la Cepa de ti. Y, no, no, Juan, pero, ah. Oye, Chavajito. Siempre te la digo, oye, yo, y era el caballo en deporte escolar, pero íbamos acá. Bueno, ese final fue la de Angelito, él fue contra ellos, ¿sí, vos? Contra Cardona. Ahí sí te digo que él lo sabe. Oye, Juan, era hijo de Wichi, dice Wichi, Juan. Él era papá en escolar, yo no dirigía escolar. Pero acá se la digo siempre. Qué duro, qué duro. Wichi, última pregunta, y con esto cerramos. Como mismo se la voy a decir a todas las personas que tengo aquí, yo siempre dije que en mi programa tiene que haber un espacio para papá Dios. Y gracias a él es que yo he podido lograr todas estas cosas. ¿Algún recuerdo que tú tengas en tu vida? ¿Alguna situación que tú dijiste, esto fue Dios o esto lo tengo gracias a Dios? ¿Alguna situación que tú tuviste de aprieto, algún juego, alguna anécdota que tú dices, Dios, esto tuvo que haber sido Dios, no pudo haber sido más nada? Es que yo, como te he dicho todo el tiempo, todo ha sido como que llegan las oportunidades. Yo paso mi carrera completa en eso, porque como te dije al principio, mi norte nunca fue ganar ni nada de eso. ¿Ha sido bendecido? Yo, Dios siempre está presente. Y a uno que no mencioné, me ayudó un montón, mi papá, Aníbal García. ¿A nivel? Nacional. Eso fue Dios también que me puso ahí, el nene llegó a Frescomar, y ahí vamos a seguir de la mano por él en 100. Me enseñó mucho, fue uno de mis mentores también. O sea que yo, gracias a Dios, cuando estuve en el equipo nacional, cuando estuve, ha sido oportunidades. El año que yo estuve en el mundial de sub-21, para tu ver que Dios, ese año estaba Oscar Caño, Levaril y Jolito Otero. Y surle a un equipo de la nada, de 17 años creo que era Andrés Torres, y se lo dan a Jolito. El equipo nacional se lo da Jolito a la federación, y hay que buscar otro asistente. Y Cal Caño me mandó a buscar, me nombró. Qué duro. Son bendiciones. Bendiciones, y fue para el mundial de Mar del Plata. O sea, eso fue, Dios, Dios siempre está ahí pensando en uno, porque las cosas ahí me llegan así por lo que yo busco. Claro, claro. Qué duro, Wichi, qué duro. Mira, yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Gracias por decir que sí, gracias por aceptar mi proyecto, gracias por estar en mi plataforma. Esta va a ser una de muchas veces que voy a estar hablando contigo. Espero cubrir tus próximos juegos, te prometí que voy a ir. ¿Qué estás ahora mismo? En sub-22 estoy a ley de uno para la final. Voy con Villalba. ¿Cuándo es ese juego? Mañana es el segundo juego en Villalba. ¿A qué hora? A las siete y media en Villalba. ¿Y qué otro torneo estás jugando ahora mismo? Primera categoría, que estamos en los últimos ocho. No estoy jugando porque las sesiones están atrasadas, y están esperando para que se lanude. Voy contra Macau. Está Papuro, Martínez. Te toca la crema. Sí, va, 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 ha apretado, pero... So, nada, nos veremos por ahí en las canchas. Vamos a cubrir esos partidos que te restan por ahí. Nada, sumamente agradecido. Gracias por decir que sea mi proyecto. Mi plataforma te sirve para lo que tú necesites. El día que tú quieras decir algo, algún mensaje, presentarte conmigo, sentarte, tú me llamas, tú tienes mi número. Gracias por decir presente, y quiero que sepas que siempre cuentas conmigo, y gracias por cambiar la vida de muchos jóvenes, y de influenciar también en la mía, porque yo venía aquí, te veía, decía, coño, me gustan esos equipos tan duros, me gusta ir a ver esos juegos. So, gracias, y saludo a todos los muchachos de Bucapla, a la gente de Bucapla, gracias a Liliana, gracias a Javier, a quién más tengo que agradecerle aquí en Bucapla, Jadel, mi equipo de trabajo, Wichi, todas las personas que hicieron que esto fuera posible. Mi segundo episodio, gracias familia, Wichi, gracias por estar aquí conmigo, espero tenerte pronto en todos los episodios. Gracias familia, me despido con esto, y a la gente que le gusta comer mexicano y comida criolla, está comiendo en Guaynabo, voy a dejar el logo y el número de teléfono por aquí, restaurante, está comiendo en Guaynabo, comida criolla, taco mexicano también, así que lo que ustedes necesiten, ahí está la familia de está comiendo, así que estamos ready familia, gracias por todo, y nos vemos en la próxima, check it out.